Duro, 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 duro. ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! Parece que haces bien un maño. ¡Duro, duro, duro! Mira que el chile no tuvo infancia. ¡Duro, duro! Papi, tienes que tirar tú con los dulces, verdad? ¡Duro, duro! Para la cámara. ¡Duro, duro! ¡Baja con la cámara de atrás! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso! 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 Amor, está grabando usted con el teléfono, chico. Yo sí grabando. ¿Dónde está? El mío. ¿De quién, Everly? ¿Qué pasó? Sí, sí. ¡No, no! ¡Eso lo está esperando! ¡Gimena! 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 Allá está en la mesa, creo. En la mesa. Allá. ¡Tómala! Ya, tiró la toalla. ¡Tómala, Mati! ¡Gimena! 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 ¡Pero no la suba tanto! ¡Gimena! ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! ¡Gimena! ¡Sombría, Mami! ¡Sombría! Se va, se va. Pase rita. Mami preste en el palo. Pase rita. Se va, se va! Ven, 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 ven! Ven! 1, 1! 1, 1, 2, 3! Ya está, ya se fundió, ya se fundió. Pero primero, foto perfeí. Foto perfeí. Foto perfeí. Foto perfeí. ¡Piorela! ¿Usted vio esto? ¿No lo va a pegar? ¿Está? ¿Se perde? ¡Piorela! Pero primero, ¿se va a pegar? Pero ahorita, se va a salir. Morió mi hermano. ¡No! ¡No la suba papi! ¡Suscríbete! 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 Nadie está poniendo a ser libre. ¡Dile! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! Alisson, el bombillo. El bombillo. ¡Ya! 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 ¡Vaya! 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 ¡Ocho! ¡Ya! ¡Ya! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Ya! Ya te emociono. ¡Vaya! 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 ¡Con ganas, padre! ¡Con ganas! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡No! ¡Vaya! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya papito! ¡Ya! ¡Suelta! 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 ¡Ya! ¡Vamos! ¡覺得 hecha! ¡ patreon! ¡ LISA ¡Eche! ¡ERTE! 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 ¡Arizo! ¡Arizo! ¡Todo el tiempo en un hombre! ¡Toma la patineta! ¡Dayo quiere la patineta! ¡Esta es mía! ¡Dayo quiere la patineta! ¡Dime! ¡Toma, dime! ¡Lo caño! ¡Se comió, mi amor, usted! ¡Esta patineta! ¡Esta patineta! ¡Ari, mira acá roto! ¡Lo caño en el río! ¡Toma, cuida otra pilota para ti! ¡Vendo muñecas! ¡Mire! ¡Yo vendo si te has regalito de ti! ¡Vendo muñecas! ¡Esta patineta! ¡Así que... ¡Yo no lo empeque! ¡Ahora también toma eso! ¡Bueno, ey! ¡Toma mucho el dedo! ¡Toma, papu! ¡Esta es el cajito! ¡Esta es papito de Fiorella! ¡Esta es la Ximena! ¡Mami! ¡Es horco! ¡Esta es horco! ¡Esta es horco! ¡No! ¡Me sigas recocillando! ¡Ahí es que hay de maní! ¡No es bueno! ¡Todo está recorriendo! ¡Se va a ponerlo! ¡Ya va a ponerlo! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Se van a aguantarlo! ¡A ver si va con los dos! ¡El manito! ¡Se lo adelante! ¡Esta es horco! ¡Dos! ¡Sí tengo dos! ¡No! 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 ¡Ese es mío! ¡Está amajando la mano! ¡A ver! ¡Ese es mío! ¡Pero qué está cogiendo! ¡No puedo creer nada de abajo! ¡Yoli! ¡Ese es mío! 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 ña dar un jurídico ¡Ese es mío! ¡El jurídico! A ver, ¿no? A ver, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No vengan las muñecas? ¿Se van las cosas? ¿Se van a caoba? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que le dan a mi hijo, papá? ¿Qué es? Papi, ¿quieres esto? Un robot. ¿Sí? ¿No quieres? Vengan, Fiorella, para hacérselos una bolsita, amor. Vengan. Yo solo me quedo una. Ay, qué bonito. Yo no me quedo una niña. Bueno, ¿quién quiere una yepa? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo no tengo! Yo no tengo. Papi, ¿qué es? Perdón. No tengo. No tengo muñecas para volar. Me robaron mis muñecas. ¿Quién es tu muñeca? Yo... Yo... Yo le yendo. Yo le voy a decir mi niño. Ni niño. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Ya superenlo ya!